¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Como bien podéis notar en mi cara, como bien podéis notar en mis ánimos Hoy, amigos y amigas, en este vídeo la verdad lo estoy grabando un poco tocado La verdad, hoy estoy grabando esto jueves o el mismo día que lo estoy publicando He dormido dos horas, dos horas en toda la noche Y eso que me fui a acostar a las nueve de la noche ¿Por qué? Bueno, porque me ha entrado fiebre por una muela La muela esta, ¿cómo se llama, tío? La muela de juicio, ¿no? Que se llama, que sale sobre todo, pues a mi edad, sale dos veces, son dos Una te sale a los 14, creo que es, 13, 14, sí, 13, 14 años Y otra te sale entre los 15, 16, 17 Entonces, claro, me está saliendo una muela Tipo, y literalmente Claro, un dolor que flipas, obviamente Y aparte, me ha dado, me ha dado fiebre por la puta muela Eh, para que os hagáis una idea, chavales Me ha dado mucha fiebre, la verdad Y este tío, ¿qué pasa? Pero, ¿puedo romper el puto monte, por favor? Gracias Vale, entonces, claro, es lo que os digo Tipo, me ha entrado una fiebre por la puta muela, chavales Que no os hacéis una idea, tío Que no os hacéis una puta idea, tío Vale, tenemos una persona en graja Ok Esto es F4 Mala What the fuck, ¿cómo me ha quitado tanta vida? Me ha dejado dos de vida, tío Era free kill ese tío, eh La madre que me parió Tenemos uno en garaje, amigos A ver si me piquea No, no va a piquear Tenemos una a la derecha Tenemos un tío a la derecha Me está bajando la fiebre Y estoy empezando a sudar Vale Tenemos un tío detrás de la bomba Le he fallado absolutamente todo Ahora A ver si con un poco de suerte, tío No podemos cargar al que está detrás de la bomba, chavales Y podemos hacer cosas, ¿sabes? Porque si no Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil El tío se ha movido, ¿verdad? Hostia, la que va El tío no está detrás de la bomba ya Nada, hay que irse de aquí, chavales Hay que irse de aquí A ver si podemos entrar por aquí abajo Mala Bueno A ver si me piquea uno aquí Y me lo cargo free Tengo 20 segundos Va a piquearme uno, va No voy a piquear nadie Lo tengo aquí arriba el tío, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pusis de mierda son, eh! La madre que me parió Entonces, bueno Estoy bastante tocado, la verdad Tengo bastante fiebre Y, bueno, supongo que serán pues Tres días así joderillos ¿Vale? Ya llevo un día o así Hoy es cuando me ha pegado fuerte Y, pues eso La verdad ¿Vale? Así que, bueno Entender que en este vídeo No tenga las mismas energías de siempre Porque La verdad que Aparte de que he dormido muy poco Pues obviamente tengo fiebre Y, claro Es una puta mierda, ¿no? De hecho De verdad Fuera de luego Todas las enfermedades grandes Que hay y demás Tipo de enfermedades pequeñas De, de Sí, lo que son enfermedades pequeñas Yo creo que la fiebre Es la que más te toca los cojones Tío De verdad Es increíble Como de jodido Te puedes llegar a poner Por tener una puta fiebre De mierda, ¿eh? Que absoluta barbaridad, tío Por una puta fiebre De mierda Es que Literalmente No puedes hacer nada No puedes hacer nada Todo el día Tipo Tienes que quedarte en cama Literalmente Como si fuese un abuelo De 450 años Que se está muriendo de frío Y que está a punto de fallecer Y, y, y No puedes hacer nada, tío No puedes hacer nada Es una locura Es una locura Es una locura De verdad lo digo, ¿eh? Qué putísima mierda, tío Qué putísima mierda De verdad La fiebre la odio Con todo mi corazón, tío Qué asco de De, 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 de De puta Fiebre de mierda, tío Es increíble, ¿eh? Es putamente increíble Ahora estoy sudando Como un cerdo otra vez Porque me he tomado una pastilla Hace una horita o así Y ahora me está haciendo efecto ¿Sabes? Ahora me está bajando la fiebre Y claro Paso de, de, de De estar literalmente Tiritando A tener Una calor Increíble ¿Sabes? Pero una calor que No es ni normal ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé La verdad Estoy un poco Estoy un poco Pa' ahí, pa' acá Sinceramente Pero bueno A ver, ¿cómo está esto? No hay nadie aquí Eh, no tenemos para oír Así que nos comemos una mierda Buah, qué partida va a ser esto, tío Vaya partida de mierda Literalmente vamos a vivir, ¿eh? Os lo digo ya, tío Qué puta locura, tío De verdad Vale Ok Tengo uno en taquillas Vale Ahí está Ese de aquí Ok Hostia, que me estoy sudando No es ni normal, hermano Vale Vamos a tirar eso Ok Vale Tengo cuatro balas Vale Vale Ok Están en taquillas Vaya partida de mierda, chavales Qué equipo más malo tengo, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Esta partida va a ser un 4-0 Que nos van a meter Instantáneo, ¿eh? Literalmente, tú Vaya equipo de mierda, tío Qué barbaridad Bueno, pues nada, chavales Yo es lo que os digo Es increíble Es increíble Hostia puta Cómo estoy sudando, brother De verdad Tengo el aire a 24 grados Tengo tres focos Tío, cómo puedo estar sudando tanto Es que vaya putísima mierda De verdad Hostia puta, loco Vamos a pegaros un ruse A ver A ver A mí me gustaría meter un queso Una ronda, chavales ¿Qué queréis que os diga? O sea, yo me iría contento Si por lo menos una ronda metemos La verdad Por lo menos Aunque sea una ronda, ¿no? Tipo Que no nos humillen tan Bastos ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que vaya equipo De literalmente Pringaos Tengo De verdad, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido, loco ¿Cómo podemos jugar tan mal, tío? ¿Cómo hay gente que puede jugar tan mal, tío? Hostia puta Que nos hemos puesto literalmente Tres en fila En una misma puerta Qué locura, tío Qué locura, la verdad Bueno Increíble Hay partidas así Es lo que tienen Es lo que tienen Es lo que tienen, la verdad La gente no tiene un mínimo de lógica, tío Qué basto Bueno Es lo que hay Y a ver, ¿cómo está? ¿Dónde ¿Dónde está? En gimnasio, ¿no? Lo más seguro Sí, van a estar en gimnasio Van a estar en gimnasio, amigos Ok Maravilloso Vale Un smoke Un rook Un jagger Perfecto Me joden el drone Vale, pues bueno Podríamos entrar por rosa ¿Por dónde lo spawneamos? Y aquí por aquí, ¿no? Sí Vale, pues vamos a entrar por rosa, amigos A ver si tenemos un poco de suerte Y no hay nadie Y... Y yo qué sé, la verdad Chavales A ver si puedo meter Aunque sea una ronda, tío No estaría mal, yo creo, ¿no? Vale Vamos, espérate que todavía me mato mi equipo Voy a dar una vuelta Hostia, qué susto me ha pegado Vuelto esto Vale Vamos a aguantar Vamos a ir por el otro lado Vamos a llevar cuidado a que nos pusen por aquí Ok Vamos a tirar una piña aquí Un segundo A ver si con un poco de suerte ¿Me lleva el pago que está ahí? No Pues no Ni suerte ni nada ¿Cómo está esto? Vamos a intentar subir por aquí Del tiro Hay una persona cerca Te voy a matar Vale Ok Vamos a subir Se lo ha cargado Lo que tengo aquí detrás Por el put spot de la ley, Beto Increíble Bueno Hemos ganado la ronda Bien, la verdad No está mal, amigos Yo que sé Oye Por lo menos Hemos metido una ronda Ahora es que no Viene muy bien Cuando literalmente quieres rosear Y no te quieres calentar la cabeza Es un personaje que está muy roto Es un personaje que está muy bien Porque al final Te escuchan muy poco Y la gran mayoría de veces Pues puedes pillar por la espalda Y puedes hacer ese tipo de cosas Bueno, vamos a pillarnos Gente, que nos pillamos Vamos a pillarnos Nos pillamos una thorn No estaría mal una thorn Uno de mis equipos ha ido Ah, no Ha sido el otro Ojo Ojo que esto lo podemos levantar todavía Estamos en defensa Y en teoría yo creo que defensa Siempre jugando con gris Es más fácil que el ataque ¿No? El ataque literalmente No saben plantearlo Porque no tienen ni puta idea Pero Pero en defensa Bueno, es simplemente Que te pusien y aguantar Y ya está ¿No? Así que bueno Vamos a ver que podemos hacer Amigos Voy a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí también Bienvenido Bueno, vamos a poner esto por acá Y Esto por aquí Vale Vamos a poner esta trampa por aquí también Perfecto Vamos a reforzar el garaje amigos Ya que estamos allí Lo reforzamos Y le damos caña a ti Le damos caña Ok Me pica el huevo izquierdo Vale Vamos a reforzar esto también Perfecto Y vamos allá Nos quedamos por aquí abajo Podríamos quedarnos por aquí abajo Podríamos quedarnos por aquí abajo Yo creo Vale Vamos allá Tía puta Cómo noto que se me caen las putas gotas Por la espalda Tío Qué barbaridad Vale Ok ¿Qué están puseando por detrás? Ah Están puseando literalmente el bridge Ahí está Vale Vale Bueno pues vamos a aguantar No tenemos jagra Así que ojo Porque nos pueden tirar una piña Y nos pueden reventar Hay una acción Rappel Le podríamos piquearle Y lo matamos ¿No? Por piquearle bro Por piquearle Me pasa por piquearle Por creerme atacante Me pensaba que me lo llevaba Chavales Soy sincero Me pensaba que me lo llevaba La verdad Digo me cargó a Twitch Y me voy para atrás Pero me lo ha pegado bien Me lo ha pegado bien El tío estaba atento Salud O sea aparte me habría visto El antes que a mí Y ya está ¿Sabes? Uh Me ha matado Bueno Dos parados Ojo Ojo Esto todavía no está perdido Vale Están robando garaje ¿Habrá ahí entrado los de garaje? Puede ser La líquida ya pushy Te lo digo Literalmente podría haber piqueado Y se podría haber cargado uno Pero bueno No saben que está aquí Así que yo creo Si no hace mucho ruido Hostia No me jodas bro Claro No me jodas Que el puto smoke Ha muerto por la Hostia puta tío El puto smoke Ha muerto por la puta Climor esa que había ahí Que literalmente estaba viendo Desde el principio Y la ronda tío Hostia puta Que barbaridad amigos Que barbaridad Bueno increíble Increíble la verdad Ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Y también de los que hemos piqueado Hemos muerto al principio Que han hecho Pues quedarse en un 2 para 4 Un 2 para 5 creo Así que ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Literalmente Vale Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos tío? Nos pillamos un azame Si vamos a pillarnos un azame Va Un azame digo Una arune Vamos a pillarnos una arune amigos Y vamos a ver que tal Vamos a ver que podemos hacer ¿Qué me he puesto? ¿Qué cojones? No sé que me Ah me he cambiado Me he cambiado el camuflaje Sin querer tú Me he cambiado el camuflaje Sin querer tú Maravilloso Pero me he puesto otro Que no te Tipo uno Que no tenía Pero bueno En este arma Las dos skins que uso En este arma Son de dos equipos profesionales Me las pillé hace tiempo Y las dos están súper guapas Y digo mira Una para la arune Y otra para el mozzi ¿Sabes? Y utilizo Utilizo las dos Tipo en cada personaje Esta Una en cada personaje Margo cero Vale Vamos a hacerle forzar Por lo menos esta Para ir Vamos a poner aquí Otra arune Perfecto Vamos allá Ok Vamos a poner unos alambres Por aquí Y ¿Dónde podríamos poner La otra arune? ¿Dónde la ponemos aquí? Yo creo ¿No? Sí Yo creo que sí Oye vámonos ¿No? Yo creo tipo Fuera de punto La verdad No me apetece quedarme No me apetece quedarme No sé En verdad me voy a quedar En verdad me voy a quedar Sí, sí, sí No me voy a ir fuera de punto Amigos Vamos a quedarnos Mirando cámaras Y ya está Tampoco me apetece Estar fuera de punto Vale, bueno A ver Hay un tío Puseando azul Le podríamos tirar Un C4 Y ese tío Estaría muerto Pero no tenemos C4 Así que nos apuntamos Perfecto Sí Esta gente va a pusear Cocina de azul Yo creo Y por 100% Ojo túnel también Ojo túnel principal Vale De momento No tenemos info De nada Están droneando Azul Pero Sí, ese tío Va a venir rápido Porque me ha visto Mirando cámaras Así que lo mejor Enlazando A ver si lo puedo quedar Tranquilo amigo Que yo te curo Vale Te dejo jugar aquí Te dejo jugar aquí Tranquilo Vale Está empezando La Ivana A ver Trapilla Supongo que la de Bar Será la siguiente Tenemos uno en principal Me la pego Me la pego Me la pego bien El tío Que me quede quieto El tío Me va Sí He jugado muy mal Este game La verdad He jugado muy mal Las cosas como son Lo he jugado Bastante Bastante mal La ELA La pobre De la que se ha librado La ELA De la que se ha librado La ELA Hostia puta A ver si la Thunder A ver si puede cargar A la llana Nada He sido fallo mío Aquí de nuevo He vuelto a piquear Como un completo imbécil Bueno Se ha quedado Literalmente una bebida Se ha quedado Literalmente una bebida Que suerte Y ha sido por The Thunderbird Ha sido literalmente Por The Thunderbird Que no ha muerto Nada Yo creo que la tienen Esta gente Mira 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 como está jugando Esta gente ¿Sabes? What? La ELA bro Por cojones ¿Te imaginas que el pavo Se hace el 4x1? Nada No tiene tiempo Yo creo No tiene tiempo No tiene tiempo A ver ¿Dónde está? No No lo podemos ver No lo podemos ver Está aquí muerto ya ¿Qué hace? ¿Se va a tirar de trampillo? ¿En serio? No se va a quedar Holdeando Madre mía Vaya Vaya jugador Tío Hostia puta Tío Vale Podemos remontar esto Chavales Podemos remontar esto Vamos allá Vamos allá Vale ¿Dónde vamos? Vamos a ir a la zona de dinero ¿No? Ahora Yo iría al gimnasio Sinceramente Yo iría al gimnasio La verdad Yo iría al gimnasio Y ya está Vamos a pillarnos un gollo Va Sí Vamos a pillarnos un gollo Una mira Está bien Perfecto Vale Un gollo Un guarden Tío Me apetece jugar con la mpx Que la mira 1.5 Vamos a jugar con ella Vamos a jugar con ella Hostia ¿Os imagináis que? Bueno Nos pueden ganar siendo cuatro Yo estoy jugando como una mierda ¿Eh? Tengo que decirlo La verdad Estoy jugando como una mierda Tío Pero bueno Es lo que tiene amigos Es lo que Vale Vamos a reforzar esto ¿Ok? Vale Reforzamos esto Otro Perfecto Vale Vamos a reforzar esto de aquí Perfecto Ah no, no, no Aquí voy a poner la mira Menos mal que me he dado cuenta Me he dado cuenta Porque por un momento Decía Ya está ¿Sabes? Vale Vamos a reforzar esto de aquí ¿No? Ok Y ya está He reforzado esto para quedarse aquí Supongo Perfecto Ok Ojo He escuchado un dron por aquí ¿Dónde está el dron hermano? ¿El dron dónde está bro? ¿Van a estar aquí? Es legal a lo mejor Ah no sé Dónde se ha metido el dron Tengo que recargar Vale ¿Van a ir? Vamos a ver las cámaras un poco Vale Han salido por perguera Pusando rosa también Ojo Ah no Este ha entrado por azul ¿No? El tío Eso es ese Ha entrado por azul El tío Eso Vamos a ver Si la podemos matar Vale Vale El tío lo tengo aquí Vale Vale Bueno Tío como no le está Pusheando ¿Sabes? Solo está vivo Uno de los atacantes Recargando Está abajo Si está aquí abajo Ok Vamos a aguantar Y en principio Estaría hecho La hila le hay que ir Pushear ¿En serio? Se sube para todo Ok Vale Perfecto Perfecto Me la pegó bien Me la pegó bien Tío A ver A ver Sí No me voy a delantes Me voy a delantes La verdad Madre de Dios Pablo Que partida Hijo La madre que me parió Que partida Más de mierda Estás haciendo Hijo mío Hostia puta Tío Parece mentira Vale Hostia la peda Bueno pues nada Chavales Nos han ganado 4 para 5 El tío este La verdad que Se la ha hecho Sinceramente Le ha metido Buen prefer aquí Le ha metido Buena mocha Y nada Yo que sé Perdonar Por solo subir un vídeo hoy Si estoy mejor Subiré un segundo Pero estoy completamente Reventado Vale Así que supongo que Mañana estaré mejor Y podré subir ya Los dos vídeos de siempre Vale Así que nada Un placer como siempre Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós